Shalom vamos a comenzar con el tiempo de la tarde vamos a ver hoy un poco de lo que es el conciso libro de las mitzvot estamos en la mitzvah número 7 mitzvah activa mitzvah activa ley palet de rezar de orar de pedir a Hashem todo el día lea Hashel Itparaj a Hashem quien es bendito a las siete para los que lo están estudiando también conforme a la numeración de Tsefer Akinuch que lo numera tal cual como viene saliendo en la Torah es decir cuando empieza a salir en Bereshir 1.1 hasta Devaril al final de Devaril así como van apareciendo los Balmeran y esta es la mitzvah número 433 en esa numeración y como siempre leemos y luego explicamos un poco sobre la explicación de de Rabí Israel Meir Akoin el Hafez Khaim y dice como está escrito y a él servirás en Devaril 6.3 y a través de la tradición oral nuestros sabios de bendita memoria nos enseñaron que este servicio consiste en el rezo como dice en el versículo y para servirlo con todo su corazón en Devaril 11.13 que servicio se realiza mediante el corazón el rezo eso lo toma de Talit 2a en la Gemara este precepto consiste en que la persona primero alabe al Santo Bendito es que después pida para sus necesidades y que luego alabe y engrandezca a Elohim quien es bendito se debe rezar con concentración apartado de la mente de todo pensamiento ajeno imaginando como si se estuviera parado frente a la divinidad no se debe rezar cuando alguien se está llevando como que alguien que está llevando una carga la deja y se va y la persona tampoco debe rezar si está abrumada o turbada por sus pensamientos este precepto debe ser observado por los hombres y las mujeres en todo lugar y en todo tiempo eso es lo que dice aquí bueno abodashe valev es el rezo la tefila y como lo sabemos ah pues lo sabemos a través de la tradición oral ahora importantísimo muchos que son los sabios según los sabios se cuestionan tefila tefila exmultamia o tefila establecida siguiendo los sabios o o no bueno pues esta esa esa olla lo hemos tratado un poco en la serie de videos la tefila con sidur que vamos a tratar entonces aquí no quiero demostrar eso sino quiero demostrar que Shevale que es Shevale con el corazón la boda del corazón es el rezo como lo sabíamos pero porque el Eterno lo puso y hará tefilá Terno es salir hubiera sido un poco más fácil haberlo entendido aquí dice y servirás a Shevale ¿y cómo sabemos que eso es oración? pues nos ponen un predicamento pero ¿por qué no lo dijo simplemente así? y hará tefilá bueno quiero dar una pequeña respuesta a esto ¿por qué no lo describe como el servicio del corazón? bueno entre otras cosas pueden decir bueno ¿y por qué tengo obligación de hacer tefilá tres veces al día? ¿qué no es es mejor que salga pues si le están diciendo que es servicio del corazón ¿por qué no sale del corazón? es decir ¿por qué no cuando lo siento? pues el corazón ¿no? buen argumento hasta cierto punto primero primero vamos a ver que el corazón es un buen símbolo para la tefilá ¿por qué? porque hay varias cosas en el corazón y es lo que vamos a tratar de aprender primera ustedes saben que es arritmia arritmia cardíaca es una alteración en el ritmo cardíaco así lo voy a leer dice así esta se divide en dos fases diástole el músculo cardíaco se relaja y la cavidad se llena de sangre y el síntole el músculo se contrae y expulsa la sangre al torrente circulatorio manteniendo el flujo sanguíneo el proceso ocurre de una manera regular y rítmica ¿por qué Hashem lo puso así leit leit palel ¿por qué lo puso así? ¿y por qué prefirió ponerle abodash palel servicio del corazón o abodad del corazón? ¿por qué quería enseñar esto? que al igual que el corazón no se detiene la tefilá tampoco se debe detener al igual que el corazón es el que lleva o bondea lo que es la sangre a el cuerpo así la tefilá va en un aspecto espiritual va a estar bombeando vida a nuestra a nuestra Neshama por esa razón lo que hizo y todo lo que conlleva lo vamos a ver todo lo del corazón y todos los beneficios que trae lo que yo quiero tocar aquí es como les dije porque precisamente dice abodash vale servicio del corazón y el servicio del corazón tiene que ser continuo es rítmico es constante si se empieza a tener arritmia eso es lo que es arritmia cardíaca empieza a haber problemas y ante estos problemas vistos en el aspecto o en el plano espiritual es que si la persona deja de hacer tefilá al igual van a empezar algunos síntomas y probablemente llegue lleve a la muerte porque si deja de hacer todo el servicio del corazón vendrá la muerte al igual que si deja de latir el corazón completamente en el cuerpo humano el cuerpo muere así en el aspecto espiritual y por eso es tan hermoso por eso es tan lindo por eso está que Hashem en la Torah haya dicho el servicio del corazón para describir a la tefilá que más tenemos y por eso les decía esto es ah por qué no hacerlo cuando si es el corazón por qué no hacerlo cuando yo siento porque el corazón no se detiene un momento el corazón son 5 litros de sangre por minuto que bombea eso da un total de 1200 litros por día si se detiene qué va a hacer así cuando uno está donando esta mitzvá de hacer tefilá entonces es lo mismo que le está haciendo a su nechamá privándole de la vida que llevaría la tefilá a toda la nechamá así nosotros estamos haciendo eso es lo que estamos obrando ahora en primera de tesadonesense 5.17 5.17 dice de la siguiente manera oren sin cesar oren sin cesar esto quiere decir acaso que nosotros debemos estar todo el día en la tefilá y no ir a trabajar no hacer esto no hacer aquello no 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 significa esto significa que debe ser constante y por eso tenemos tres tiempos de tefilá esos tres tiempos de tefilá es en la mañana shaharit en la tarde minjá y en la noche arbit constantemente no dejen eso es lo que decían los primeros discípulos también lo tenemos por ejemplo con los celses capítulo 4 verso 2 donde dice perseveren siempre en la oración vigilando en ella con acción de gracias sean persistentes en la oración sean persistentes en la tefilá siguen adelante en la tefilá no interrumpan el bombeo del corazón no interrumpan la abodad shavalev porque ellos sabían que beneficios trae este servicio del corazón entonces con esto quiero dar por terminado el punto 1 que es si es un tiempo fijo o es en un tiempo en el tenis como decíamos como es del corazón y mucha gente cree que bueno yo sería mejor no rezar a shavalev sino que cuando yo sienta el deseo el amor de expresarle me la van todo así y será muy pero muy dice será más aceptable que el otro no por eso le llamó el eterno abodad shavalev el servicio del corazón para decirte que así como el corazón funciona así debe hacer la tefilá así como el corazón no se detiene la tefilá no debe detenerse y ahí está el segundo el segundo punto es el que tenemos que decir bueno ok voy a hacer tefilá si pero por qué no hacer si si tengo la obligación de hacer tefilá tres veces al día por qué no hacerlo espontáneo todo eso ya lo hemos abordado en otras clases y no quiero irme y repetir lo que ya dije en otra parte entonces aquí veremos algo más hay dos cosas que debemos detener para hacer tefilá la primera es la intención esto es la cabana la intención ¿qué es esto? cuando nosotros nos disponemos a empezar a hacer la tefilá de hecho si ustedes revisan el suicidur tiene una pequeña introducción dice en aras de la certificación del santo bendito es y en su presencia con temor y temblor bueno que en realidad en hebreo dice que para unificar las cuatro letras ¿verdad? con la yud con la hei y también la bab con la hei la unificación de las letras pero bueno la traducción es para que se entienda y en la de la unificación del santo bendito es y en su presencia con temor y temblor a fin de unificar el nombre de todo el nombre de todo israel nos disponemos ahora a recitar el rezo de arbit hoy en la mañana dice el rezo de shaharit en la tarde dice el rezo de dinja y dependiendo a que rezo dice que instituyó nuestro ancestro yacob en arbit va a decir yacob en shaharit abram y el dinja dirá ishak junta todos los preceptos que están incluidos en él con el objetivo de rectificar su raíz espiritual en ámbitos superiores para así complacer y cumplir la voluntad de nuestro creador que la dulzura del eterno esté sobre nosotros que él establezca para nosotros la obra de nuestras manos que afirme ahora la obra de nuestras manos cuál es el propósito de esta declaración de esta cabana al principio es que nosotros nos empecemos a centrar tengamos la intención primeramente la cabana la cabana lo podemos dividir en tres subpartes tres pequeñas partes de la cabana la primera es la intención decir bueno voy a cumplir con la mitzvah de abodá shevalev voy a cumplir con la mitzvah activa de hacerte filá ¿ah? esa es la intención ahora el segundo nivel de la cabana que debemos de tener es la concentración que no es lo mismo uno es la intención decir bueno voy a cumplir para obedecer a shev que me mandó que tres veces al día yo tengo la obligación de hacerlo y la segunda la concentración ok ya lo voy a hacer y a veces porque no estamos concentrados nos perdemos estamos si vamos a hablar de lo que es arvid un poco empezamos a hacer arvid empezamos con el shema y de repente nos perdemos y ya nos damos cuenta que ya estamos en el medio kadish después de el shema entonces ¿cómo diría que ya está tan rápido? ah bueno es que no te concentraste tuviste la intención pero no la concentración eso es lo que nos pasa a veces la concentración ese es el segundo nivel de cabana que deberemos de tener ¿por qué? porque ok ya estamos haciendo la tefilah porque en obediencia a shev pero la segunda es concentra en lo que estás esto lo pide lo pide todas las todas las ramas de nuestra vida si estás trabajando si tú te distraes puedes tener un accidente que sería jazbe shalom alguna de las cosas más graves pero vamos a hablar de algo que no sea tan grave que sea que el producto que estás magnuf que estás haciendo el producto que estás haciendo salga defectuoso esto tú lo vas a vender y el que lo reciba va a tener un problema y luego el problema todo ¿por qué? porque todo te concentraste en hacer comida por ejemplo si hay intención de hacer comida pero no la concentración en hacerla también puede haber sus errores ¿si? ahora el tercer nivel de la cabana que es lo ideal es que hayamos de entender qué es las cosas que estoy diciendo por eso es que si no dominamos el idioma hebreo es el idioma hebreo el idioma kadosh es bueno que hagamos tefilada con el idioma kadosh pero si tú no estás entendiendo nos está cumpliendo el nivel más alto de la cabana que es ya lo dijimos primer nivel intención segundo nivel concentración y tercer nivel intención ahora por eso es que se permite hacer la tefilah en el idioma materno ¿para qué? para que el Talbid pueda hacer estas partes y pueda entender lo que dice pero esto no lo excluye de su responsabilidad de estudiar la Shoda Kodesh el idioma santo para que posteriormente lo haga desde el idioma sacro y pueda tener todos los niveles de concentración bueno bueno sí ya dije esto pero ¿cómo lo demuestras otra vez? porque es es Abodash Shavalev Abodash Shavalev si yo entiendo el corazón la gente entiende el corazón como en los sentimientos el sentimientos el sentimiento es lo que entiende por el corazón pero en la Torah no es y en los debim y en los ketubim y aún en el ketubim es decir en la Torah luego en los profetas en los escritos e incluso en los escritos de los primeros discípulos no está solamente esa parte de que el corazón sea sentimiento sino por el contrario el corazón lleva entendimiento por eso hablamos de intención y de entendimiento comprensión ¿cómo? vamos a ver unas citas y con eso vamos a terminar muy bien por ejemplo Shavalev vamos a empezar con una el a Torah Shemuel en su capítulo 28 en su verso 3 dice de la siguiente manera después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad a quienes yo haya otorgado el don de la destreza para que confeccione las vestiduras de Aarón para consagrar para consagrarlo a mi servicio como sacerdote y tú darás instrucciones a todo sabio de corazón a ver espera no que el corazón era el de las emociones el de los sentimientos y aquí está hablando de sabiduría y dice sabiduría de corazón ayer lotó a cierta gente entre ellas a este Bexalel para que hicieran los enseres los los utensilios de el Bishal entonces vamos a otra el capítulo 35 en su verso 25 del mismo Shemot dice de la siguiente manera y todas las mujeres sabias de corazón y también aquí lo traduce como talentosas hilaban con sus propias manos y traían lo que habían hilado con hilo azul púrpura escarlata y lino fino nuevamente mujeres con sabiduría en el corazón para que para que lo dice para hilar no cualquiera puede hilar se necesita habilidad se necesita saber cómo hacerlo y eso dice que es lo que hace el corazón el corazón en la Torá no está diciendo algo que algo que voy a cuando sienta no es entender cuando hagas de corazón no es tanto de que no hagas con sentimiento o cuando tú lo sientas cuando tú te veas impulsado sino que cuando tú comprendas en eso lo hagas bueno manera de decir verdad vamos a una en profetas vamos a primera de reyes capítulo 3 esto es de la gina lef en su capítulo 3 verso 9 la historia de Shlomo tiene esta particular este particular evento y le dice a Sheb ¿qué quieres que te dé? y él le contesta en su verso 9 escuche bien dice concélere pues a tu siervo un corazón entendido un corazón sabio para juzgar este pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este inmenso pueblo tuyo? Shlomo está pidiendo dame mucho amor en mi corazón no no está pidiendo amor a su corazón está pidiendo sabiduría al corazón entendimiento al corazón pero que que en nuestra posición ¿a poco entonces el corazón es acerca de los sentimientos? no el corazón es acerca de entendimiento conocimiento sabiduría y sabemos la historia porque a Shev le agrada la petición de Shlomo a Belek le concede riquezas le concede para entre otras cosas lo que él no pidió vamos a Ketubi Salmo 90 en su verso 12 enséñanos a contar nuestros días de modo que alcance el corazón sabiduría enséñame a contar mis días a Shev que comprenda que son cortos que comprenda que pasan como el día que es a la puesta de la tarde la puesta del sol en la tarde que comprendamos que es como una pequeña planta que al día anterior estaba en el campo y al día siguiente es echado al horno de fuego que comprendamos que tan pequeños son nuestros días de modo que a nuestro corazón le traigamos sabiduría no amor no sentimiento no misericordia no gesed no va conectado con sabiduría me va a ver una última aquí el Ketubi en los escritos en Bishle 2 verso 10 y dice así pues la sabiduría entrará en tu mente el conocimiento te deleita la sabiduría de pues la sabiduría el corazón reposa de sabiduría corazón nuevamente ¿por qué? porque lo sabemos es pegado a sabiduría lo que es el corazón por eso cuando dice aquí la mitzvá y dice Abodash Balev y es servicio del corazón ¿no entiendas como esto? porque debe haber intención todo eso es de la mente de la sabiduría intención concentración que el corazón se concentre y el corazón entienda con sabiduría que es lo que está diciendo y el corazón también nos habla en ocasiones de sentimiento pero eso es por eso dice ayer el servicio del corazón y no dijo harás tefilá porque quería enseñarte con esto todo lo que es el gran tema del corazón en pocas palabras quería que lo entendieras así y así lo debemos entender entonces como vemos el corazón está la inteligencia la sabiduría la habilidad y todo esto entonces cuando hacemos lo que es Abodash Balev el servicio del corazón lo haremos primeramente en los tres tiempos correspondientes y lo haremos con cabana que el corazón se concentre en lo que está que el corazón sienta lo que es que el corazón entienda lo que dice los labios el corazón entienda lo que dicen los labios por así decirlo ¿verdad? pero todo es Abodash lo que es servicio del corazón una última solamente citada y vamos a ir a ello pero ya nada más para citarlo que dice Yeshua Rabenu le dice ¿por qué ustedes piensan mal en su corazón? espera ¿piensan mal en su corazón? el pensamiento viene en el corazón está en el corazón y cuando dice eso está el vidrio también usted está bien ¿no recuerda lo que acaso no recuerdan el pan en la ocasión que se alimentaron a los cinco mil y luego los cuatro mil todavía están duros de corazón ¿por qué no entienden? por eso todo esto es para decir que Abodash el servicio del corazón debe ir con entendimiento con intención y vamos a con eso vamos a tratar de llegar a la emoción que llegue el momento que impulsado por lo que es el corazón lleguemos también el sentimiento para sentir vivir lo que decimos que eso es en los tres tiempos específicos de lo que es la tefila en la mañana en la tarde y en la noche porque como el corazón no se detiene así nosotros no debemos de tener en uno de estos tres tiempos de la tefila bueno espero que hayan entendido un poco y nos estamos viendo la siguiente semana Shabbat Shabbat